Buenos días Susana y buenos días al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy hablaremos del caso del municipio El Salto y su corredor industrial. La historia industrial de El Salto inicia hace 150 años en 1866, con la instalación de una planta francesa para manufacturar hilados y tejidos, instalada en El Salto de Juanacatlán para aprovechar la caída de agua y generar energía eléctrica. Cien años después se crea el Parque Industrial Guadalajara, el corredor industrial de Jalisco. Después de construir la carretera Guadalajara-La Barca, ahí se instalaron industrias químicas de textiles, plásticos, metálica, petroquímica, de aceites y alimenticia, entre muchas otras. El municipio El Salto se localiza a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara, con una población cercana a los 120.000 habitantes, de los cuales el 20% se encuentran en su cabecera municipal. El Salto se asiente en los márgenes del río Santiago, uno de los más contaminados del país, ya que recibe descargas de cerca de 300 industrias, una gran cantidad de desechos de granjas, contaminación por agroquímicos, lixiviados de residuos sólidos urbanos y aguas grises de la zona metropolitana de Guadalajara y otras poblaciones, además de sus parques y zonas industriales. Tan solo en El Salto hay alrededor de 130 empresas, las cuales vierten poco más de 100 litros por segundo de aguas grises, aguas que contienen sustancias como plomo, mercurio, cromo, cobalto, arsénico, sustancias cancerígenas como benzeno y furano, así como una gran cantidad de coniformes fecales. Sus caídas de aguas producen gases de ácido sulfídrico, envenenando su aire. Todo el sistema económico, productivo y de la industria de la transformación han provocado graves daños a los ecosistemas naturales, a los productivos y a la salud de los habitantes. Los costos ambientales en esta zona son incalculables y algunos quizás irreversibles. Hoy el gobierno del estado pretende instalar plantas de tratamiento a las industrias que se encuentran en este corredor, invirtiendo 1.500 millones de pesos del erario público. Detener la contaminación y restaurar los sistemas naturales, productivos y de servicios de la zona requieren mucho más que la instalación de plantas de tratamiento en la industria. Los riesgos y la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la población es poco conocida e incompleta. Apenas se avizoran las posibles soluciones en el orden del uso del suelo, en la contaminación y otros impactos ambientales en la salud de los ecosistemas y su biodiversidad, así como en la salud humana que ha sido tan castigada por los costos del desarrollo en esta zona. Aún cuando estos problemas y sus posibles soluciones se han observado en la reflexión de los conflictos ambientales de esta región, lejos está de resolverse ante la falta de acuerdos intersectoriales entre los tres niveles de gobierno, la aplicación de las normas existentes en materia de protección al ambiente, la desatención de la inversión privada en la remediación de las afectaciones ambientales que produce, de la poca inversión en la investigación y conocimiento en el tema y ahora de la equivocada idea de invertir dinero público en problemas que debe de atender la inversión privada. El caso de El Salto y sus problemas ambientales es un ejemplo típico de muchos otros que existen hoy en día en el estado de Jalisco. Siguen cabalgando los jinetes del apocalipsis en Jalisco, afectando todos los días la naturaleza de nuestro bello estado. Estos son la pérdida de la biodiversidad, la destrucción de sus hábitats, la sobreexplotación, la contaminación y ahora el cambio climático. La crisis ambiental se agudiza, la incertidumbre aumenta, la esperanza se mantiene, pero esta no es suficiente. Nada que celebrar este 5 de junio y mucho por atender en materia de protección al ambiente. Gracias por su atención.